Este próximo sábado 19 de enero el Palacio de los Deportes de Mayagüez vestirá sus mejores galas para la celebración de la cartelera Oeste a la Conquista presentada por Universal Promotions y que contará con las defensas titulares del mayagüezano Félix La Sombra Caravaggio en la estelar y del San Germenio Rubén O'Neill Mas en la semistelar. Para O'Neill Mas, quien sigue invicto en nueve presentaciones con siete knockouts estará frente al reto más grande de su carrera cuando se mida a Jesús Martínez por el campeonato FECAR Box de la CMB en las 122 libras. Buscando más la técnica, buscando más condición porque el poder ya lo había trabajado en el campamento anterior que fue para la victoria que hice el 27 de octubre pues nos estamos enfocando más en trabajar la distancia, trabajar más la técnica y siempre trabajando también los golpes de fuerza. O'Neill Mas se mostró feliz por volver a pelear en enero ya que esto le permite enfocarse en sus estudios universitarios. Me gusta pelear en enero ya que como yo soy estudiante de la Universidad Interamericana pues puedo, rápido que termino la pelea, pues dedicarme a lo que son los estudios cuando inicie el semestre. En mi caso, mi plan A son los estudios y mi plan B pues el poseo. Por otra parte, el banquete grande de la noche lo presentará el aguerrido mayagüezano Félix La Sombra Caravaggio, quien luego de haber perdido su invicto a principios de este año regresó con dos sólidas victorias. Con 10 triunfos y 7 knockouts, La Sombra se medirá a un rival desconocido pero de ascendencia mexicana. Supuestamente era con Pablo Cruz, pero no ha confirmado, no ha firmado el contrato pues buscaron a otro más. O sea que tengo a dos en espera, primero que firme, pues con ese es que vamos. Si no me equivoco, los dos son derechos. Vienen a pelear, son mexicanos, pero que vienen a darlo todo, ¿no? Pero como siempre digo, aquí es un mexicano boricua como se dice, ¿no? Que me gusta la pelea y aquí en mi pueblo, en mi casa, ¿no? Voy a darlo todo.